Bueno, aquí vemos el iPad que estoy vendiendo como pueden ver, están en perfectas condiciones vamos ahorita a abrir un juego para que puedan ver su perfecto estado vamos a poner un video ok, vamos a ir aquí a Netflix vamos a poner este ahí está, aquí está el control de volumen se le baja, se le sube como pueden ver funciona todo íntegramente está 100% funcionado si aquí le damos doble clic al botón de home esto nos va a la barra de tareas podemos mover los íconos está en perfecto estado ok, bueno y o no